Este es un momento de confusión, la humanidad se encuentra en estado caótico, hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. Las gentes se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de confusión mundial y de bancarrota de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer dentro de los códices la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo a visor, sabiendo sacar de entre la letra que mata el espíritu que da vida. El hombre en sí mismo es un misterio, los antiguos dijeron, no se te ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigarnos a fondo, de salir al encuentro en nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, en realidad de verdad, no es el hombre. Hagamos una plena diferenciación entre el mamífero intelectual y el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un animal intelectual, frente a frente, veremos que físicamente se parece, más si los observamos psicológicamente, podremos anotar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría. Ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esotérica agnóstica que el sol en este momento está haciendo un gran ensayo en el tubo de ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades, que durante la época de Abraham, hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la edad media se hicieron algunas creaciones. En estos momentos, el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre. El sol ha depositado en las glándulas sexuales de cada ser viviente los gérmenes para el hombre. Ahora solo nos toca cooperar con el sol para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La creación del hombre es un problema dificilísimo. Se necesita cooperar con el sol para que nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el sol, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros. Urge, pues, cooperar con el sol para que el hombre nazca en nosotros. La Sevilla para el hombre está dentro de nosotros. Cooperemos con el sol y esa semilla germinará.